Por una viene a este FITUR 2024 para presentar su oferta turística. Tenemos con nosotros a su alcaldesa, Arantxa Pérez. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Y tenemos también aquí a concejal de turismo, Antonio Jiménez. Muchas gracias por venir, Antonio. Buenas tardes, gracias a tu María. Vosotros venís con una oferta turística con dos pilares. Un pilar de naturaleza, otro pilar más relacionado con el patrimonio de las festividades, de la religiosidad local. Si os parece, vamos a ver el primer vídeo donde se habla de ese turismo de naturaleza y luego profundizamos. ¿De acuerdo? Adelante. 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 Bueno, efectivamente, como decíamos, el turismo de naturaleza y deportivo es muy importante dentro de vuestra oferta. ¿No me siento, Antonio? Bueno, María, como hemos podido observar en el vídeo, estamos apostando desde este grupo de gobierno por un turismo rural en la que crear sinergias entre deporte, naturaleza y turismo sostenible. Y, bueno, tenemos un entorno natural privilegiado. Estamos en Clarabas en la geeta del Tablón, donde alberga el pico más alto de la provincia de Sevilla, que gracias a ello se llama el Terril con 1.129 metros y gracias a ello nos ganamos el sobrenombre de Pruna de la Llega de Sevilla. Y, bueno, intentamos aumentar todo este turismo rural, que es muy importante, creemos, para estos pueblos tan pequeños, con riesgos de despoblación, que tenemos que potenciar este turismo rural que acoge a tantos turistas y gusta por el simple hecho de evadirse del mundo. Y, bueno, tenemos esta oferta, como también tenemos muchos senderos, uno de ellos lleva al Terril, otros llevan a miradores, a zonas de descanso, en verenderos, con vistas espectaculares, que te evaden, como nuevamente he dicho. Y también tenemos, hemos hecho gala en este vídeo de crear esa sinergia entre naturaleza, deporte y, muy importante para mí también, el patrimonio histórico. Por la creación de esta vía cerrada, que es la primera vía cerrada pública de Sevilla y, además, es la única vía cerrada en toda Andalucía que te permite, bueno, simular la conquista de un castillo, ¿no? Y enlazar ese, lo que viene siendo ese patrimonio histórico con turismo y deporte. Pues digamos que hay un turismo de sendero que pueden hacer familias y luego tenéis esta oferta, este extra, para aquellos que ya, pues, están más avanzados en la escala deportiva, pero incluso alrededor, me comentabais, mientras habíamos el vídeo, que hay alguna escuela, algún rocódromo para personas que, bueno, que se están iniciando, ¿no?, como unos primeros pasos para luego ya lanzarse a la conquista del castillo. Exacto. Exacto. En los pies, en la fala del castillo, estamos construyendo una área recreativa donde hay una tirolina, un rocódromo, un restaurante y, bueno, también que sirva eso de motor para impulsar esa vía cerrada, ¿no? En ese castillo del hierro, que es nuestro bien de interés cultural y único, creo destacar, que es un único monumento de origen nazarí de la provincia de Sevilla también. Así que, bueno, una oferta aplastante para... y muy buena y que no visite toda una... Es muy singular, que la tenéis vosotros y no la tienen otros, claro. Exacto. Por supuesto. Hay muchas razones por las que visita nuestro pueblo. Claro que sí. Es una oferta. Y, bueno, junto con esto, decíamos al principio también una oferta que tiene que ver con la religiosidad, con la romería de la pura y limpia concepción, que se les dais en mayo, y que además estéis muy contentos porque recientemente hay que ir con el reconocimiento. El año pasado vinimos a Fitur con el propósito y el inicio del trabajo de declarar la romería de pruna, declarar la fiesta de interés turístico de Andalucía, y por fin, en febrero del 2023, hemos conseguido que la romería de pruna sea declarada la fiesta de interés turístico de Andalucía. Es una de las 24 de Andalucía, de las 7 de la provincia de Sevilla y la única de la comarca. Por lo tanto, es un dato muy importante. Sí que es verdad que los técnicos de turismo hicieron muy bien su trabajo. El concejal de turismo, por supuesto, también. El alcalde que entonces estaba, que era Ricardo Guerrero Muñoz, del mismo grupo que el nuestro, también hizo un excelente trabajo. Jaipo, bueno, yo creo que todo el grupo en general. También la hermandad, que no podemos dejarla atrás porque la hermandad sí que es verdad que sin ellos no sería posible. Todos los pruneños y pruneñas, porque todos queremos a la Virgen sí o sí, tenemos una devoción especial hacia ella. Y sobre todo, la gente de fuera que viene a nuestra romería, que los acogemos como si fueran familia. ¿Y qué es lo que pueden encontrar para aquellas personas que no hayan ido nunca, que no hayan participado? Bueno, ¿qué hace diferente vuestra romería? ¿Qué es lo que les puede entusiasmar de ella? Nuestra romería hace diferente varias cosas. La primera es que tenemos, durante toda la semana, diferentes actividades. Tenemos las cruces de baño. En la mayoría de las calles se engalanan y se visten con una cruz. Se hace visita a las cruces. Tenemos una ofrenda floral a la Virgen, que se hace en la puerta de la iglesia de San Antonio Abad. Es muy hermosa. En el vídeo lo vamos a demostrar. Y el domingo es que es el día más especial. No sé, para vivir la romería tienes que sentirlo. Tienes que ser de prune. Y si eres de fuera también lo sientes. Porque te hacen como si fueras un pruneño. Entonces nuestra romería es especial para todo el que llega al pueblo y para nosotros mismos. Pues vamos a ver el vídeo. Un anticipo, pero como dice la alcaldesa, este tipo de experiencia hay que vivirla en directo. Esto es una invitación a ir a prunar, por supuesto. Cada primer domingo del mes de mayo se celebra en la localidad sevillana de Pruna la romería de la pura y limpia Concepción. Este año ha sido declarada fiesta de interés turístico de Andalucía. Por su rica cultura y tradición. Por sus años de historia y devoción. ¡Viva la policía! ¡Viva! 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 Nuestra romería te espera. ¡Viva! 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 Muchísimas gracias por haber venido a presentarnos la oferta turística de Pruna para este nuevo año y nos quedamos emplazados a reencontrarnos allí. Sobre todo os animamos a todos los de la provincia de Sevilla y a España en general que vengan a visitar Pruna, que disfruten de nuestro entorno natural, que somos privilegiados de tenerlo y yo los animo, que vengan y que los acojamos. ¿Tenéis una oferta de infraestructura, de alojamiento? La verdad es que tenemos muchísimos alojamientos rurales, la mayoría de ellos están metidos dentro de nuestra página web, no hay pérdida ninguna, por lo tanto yo animo a todo el mundo que venga a Pruna y sobre todo si viene la semana en la que se celebra la romería, mejor todavía, porque va a ser un integrante más del pueblo. Estupendo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta pronto.